hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo colocar el zoom lento en caco de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación caco dentro de ella le vamos a dar el nuevo proyecto voy a seleccionar un vídeo sea cual sea le damos en agregar de allí nos va a aparecer de esta manera voy a eliminar la parte final listo entonces nos vamos a ubicar primero en el principio del vídeo y vamos a darle clic o vamos a seleccionarlo verdad entonces se va a colocar de esta manera vamos a darle a esta rombo que aparece acá con un símbolo más y se va a colocar un símbolo rojo al principio del vídeo y vamos a ir al final del vídeo para también colocarle el símbolo más con el símbolo rojo entonces con los dedos muy importante vamos a realizar el zoom hasta donde nosotros deseamos y como ustedes van a observar voy a reproducir el vídeo y van a ver qué se está haciendo dicho zoom automáticamente y de esa manera muy fácil y sencilla estamos haciendo el zoom lento en nuestro vídeo de caco